Música Tenemos que ver una solución Al rato ya cuando veamos la casa va a estar en el piso Entonces nos tienen que dar solución Según ahorita van a sacar todo el escombro Y que van a poner los costales Para que haga ir una barrera Pero como le digo, vuelve a llover y que va a pasar Se la va a volver a llevar, todo O sea eso no estaba así Le faltaba únicamente lo de la bomba y todo eso Lo de la cosa del agua Pero ya estaba todo El problema fue que la lluvia estuvo muy intensa El primer aguacero que estuvo, estuvo fatal No y eso es lo que le estamos diciendo a la gente ahorita que está trabajando Que se molestan Porque digo, no, como no nos vamos a molestar nosotros Y miren como está la casa Así es, al rato, ahorita todavía se ve Le digo, al rato que va a pasar Se vuelve a deslavar eso, se vuelve a llevar todo Y nos vamos a quedar sin casa Que lo debieran haber contemplado Es lo que les decía yo O sea no me digan que es que ellos no tienen la culpa de las cosas de la naturaleza Le digo, como no van a tener si saben que esto siempre se sale Para desinundar Exactamente, teníamos la carretera y se inundaba Pues ahorita sabían con mayor razón Y el alcalde anduvo por aquí dando un recorrido No, aquí no vino el alcalde No, dicen que fue más para allá Aquí no, aquí nada más me estoy peleando con el señor este Este arquitecto que está dueño a cargo de la obra Nada más, aún estaban llenando Pero ya estoy viendo, por eso estamos asomándonos A ver si seguían trabajando en eso y veo que no Desde anoche que me llamó Hija, se cayó la banqueta No podíamos tener comunicación O sea no podíamos venirla a ver Y es lo que le estaba yo comentando al ingeniero Digo, bueno, ¿de qué se trata? Imagínense, mis padres están solos ahí Se viene esto abajo, ¿qué es lo que sucede? Entonces, según que ahorita van a regalar Pero no, yo no veo Yo no veo que vaya a haber algo Ahora sí que refuerce o que hagan Que esto no siga deslavándose No, ya están sentados Lo que les digo, ahorita es lo que hay que ver Hay que estar pendiente Porque desgraciadamente es peor Que si estuvieran trabajando en la casa de uno Si no vigilan, pues se van Así es Están lavando el agua Ya se nos vino la banqueta abajo Yo le preguntaba hace un momento al señor de Rojo Que cuál era el procedimiento a seguir Porque obviamente si se vuelve a venir el agua Va a seguir rascando Claro, tenemos un procedimiento, ¿no? Mucho gusto se lo explico Sí, por favor Ya estuvo el presidente municipal Y les explicó que tuvo mucha lluvia A día de hoy Bueno, al día de ayer Hubieron 67 centímetros de lluvia Milímetros registrados Entonces, bueno, aquí se va a rellenar nuevamente ¿Verdad? Se va a poner un... Llamamos un ADM de madera Y atrás de la madera Vamos a poner unos bultos De... Para reforzar con material cementante Con sacos Para que ustedes ya no tengan más socavación Ya ya estamos llenando los bultos Mire, ya están llenos Se los vamos a poner Pero si va a tener... Ahorita venimos limpiando primero Toda esta orilla la vamos a reforzar ¿Y será que eso quede en el transcurso de otra lluvia? ¿Quién sabe? Vamos a reforzar el día de hoy Hoy va a quedar reforzado Hoy queda